Sandy Toleti podría salir del Real Madrid. ¡Arrancamos! Si queréis comprar las mejores camisetas del mercado, las mejores réplicas oficiales, las tenéis aquí, con Fútbol Lufo. Y aparte, os voy a dejar en tanto la caja de descripción como en el cajón de comentarios, el grupo de Telegram, donde vais a poder acceder a sorteos, todo ello cortesía de Fútbol Lufo. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día, en el cual vamos a hablar de Sandy Toleti. Bueno, una noticia que más o menos todos estaréis enterados de que va, a mí me ha llamado la atención, pero que desde luego en este canal vamos a analizar al pormenor, ¿no? Bueno, porque quiero dejar constancia de varias cosas significativas respecto al caso de la internacional francesa, que por cierto, creo que está haciendo un mundial bastante interesante, titular con Francia, como lleva demostrando, jugadora de máximo nivel para mí, futbolista que siempre hemos apoyado desde su llegada al Real Madrid, que entendíamos que nos podía venir muy bien. Bueno, quiero dejar claro eso, lo primero, Sandy Toleti me parece una futbolista primordial en el esquema táctico de Alberto Toril, me parece una futbolista que nos da muchísimos fundamentos con y sin balón, tanto en defensivo como situación ofensiva, jugadora con llegada, con trabajo, con buen pie, con parte creativa, con parte física y con capacidad de sacrificio. Es una jugadora, como siempre hemos dicho, muy completa y que te hará distintos aspectos del juego realmente muy valorables para cualquier equipo de fútbol. A partir de ahí, lo que hay que dejar claro, y esto lo hago con Toleti y lo he hecho con el fútbol masculino, con el baloncesto y el femenino, no hay ningún jugador que esté por encima del club. Es decir, si por lo que sea, esto es cierto, y Sandy Toleti valora salir a Olympique de Lyon, PSG, tal y como os hemos puesto en la noticia, valora ir a uno de estos equipos, pues se llega a un acuerdo, que paguen una buena cuantía que satisfaga al Real Madrid, que el Real Madrid se ponga fuerte también en la negociación, porque no es una jugadora baladí, ni muchísimos menos, y si pagan un dinero, que para mí obviamente tiene que ser bastante superior a esos 100k de los que habla Menayo, pues oye, ahí ya podemos hablar de cosas. Pero no hay ningún jugador ni jugadora que esté por encima del Real Madrid. Y yo entiendo que si sale Sandy Toleti, el Real Madrid se tendrá que mover en el mercado. Más que nada porque es titularísima para Toril y porque es una centrocampista distinta al resto de ramilletes del medio del campo que tenemos. O sea que vamos a ver cómo termina todo esto. Yo no sé si ella quiere salir por una cuestión personal, económica, deportiva. Yo creo que era una jugadora, por alguna declaración que vi, con muchas ganas de triunfar en el Real Madrid, crecer justo junto con la propia sección del Real Madrid femenino. Una jugadora con muchas ganas de hacer las cosas muy bien en el Real Madrid, que ha callado bastantes bocas en su paso por la disciplina y que creo que, como digo, nos da muchísimo. Y para mí es una jugadora que es muy importante. Y particularmente a mí es una jugadora que me gusta. Pero si alguien no quiere estar aquí, no vamos a retener a nadie, evidentemente. Tendrá que llegar una oferta potente porque es una muy buena futbolista. Y a partir de ahí el club, pues con ese dinero, tendrá que, entiendo, valorar posibilidades en el mercado. Yo creo, sinceramente, que también lo estoy viendo en redes sociales. A ver, culpar a la directiva si se va Sanditoletti me parece equivocarla a Diana. Porque creo, por lo que sale informativamente, es más una cuestión de la propia jugadora que tenga intereses de salir fuera y volver a su país, de volver a Francia y querer competir en clubes de máximo tronillo, como es sobre todo Olympique de Lyon, y un club importante como es PSG. Si se quiere ir por dinero o porque haya alguna cuestión personal y tal, pues yo creo que haya el club. Lo que tiene que hacer en tal caso es sentarse y recibir un dinero que corresponda al valor real de Sanditoletti. Ya sabéis, termina en 2024. Yo creo que hay que trabajar para sacar el máximo dinero posible si se va Sanditoletti. Ojalá no se vaya, porque, como digo, es una jugadora que me gusta, pero habrá que ver la situación. Y vamos a ver si la información es real o no. Bueno, que puede ser porque jugadoras del Real Madrid han recibido ofertas en estos meses seguro. Y vamos a ver si esto también es así. Lo iremos viendo en el canal. La verdad es que nos hemos quedado un poquito descolocados con esta info. Y vamos a ver qué ocurre con el futuro inmediato de una de las jugadoras capitales para Alberto Toril y para el Real Madrid. Para mí, una de las jugadoras, como digo, más importante del equipo por su capacidad de hacer tantas cosas sobre el terreno del juego y que da tanta solidez en tantos aspectos al equipo que parece de gran valor la exjugadora del Levante y Montpellier. Dejadme vuestra opinión, vuestro comentario. ¿Qué pensáis de Sanditoletti? ¿Entendéis que es una jugadora importante pero no tanto? ¿Consideráis que es muy importante? ¿Cómo veis que en teoría se quiera ir o valore irse del Real Madrid? En fin, más que nunca me gustaría vuestra opinión al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!